Sube el telón, clinclón, y ahí están estos entendidos, los entendidos de Barbate. En Ciarse, en Pino y en Carnaval, en Flamenco y en Toreo, y un montón de cosas más, donde el arte se hace palabra, en una conversación, cuando imparto mi doctrina, con un buen fino la harina, y una tapa de amor. Paco, Albacurro, Romero, Juana, Reina y la Virgen, Taracoy, Antonio, Mairena, y una chifra que pague, y la noche de jueves santo, olvido con mis penas, cuando voy cargando el paso de mi grito, ay, Nazareno, y escuchando la saleta de los vidas y los buenos, de los gitani, yo muero, por eso es nuestra, la verdad que en el tras, sale Jesús un entendido de costumbre de esta tierra, Sibarita y Mujeriego, un purista de las notas, casi que deja la vida, y un cristal bajo la ropa, aquí, aquí, está la sabiduría del Toreo y de la Cota. ¡Gracias! Hasta el ojal del chaleco, vemos algún gorro mascota, porque estamos en una peña, ellos han dicho una tabernita, pero la verdad es que parece una peña taurina, porque vemos en el decorado un toro y un capote, como si estuvieran ahí, con mucha verosimilitud. Vemos también camisas azules y color crema, pañuelito al cuello. Pa' decir bien el cante, hay que tener mucho aire, si quieren que lo demuestre, es una copa de vino, que me invitan esta gente. Yo sé bien de lo que hablo, porque desde sigo el cante y tal, en mi casa he mamado, ni conozco los tejidos, negro profundo y bravo. Y hoy, el Coy es un gran flamenco, veloz, el librillo y la enciclopedia, y aunque a algunos le molesten mi sabiduría y mi prepotencia, no hay un palo en el flamenco, que escatea mi inteligencia, mi inteligencia. Estas fuerzas familiares, nunca faltaba un gitano, que me alejara la fiesta. Por un plato de comida, cuatro botellas de vino, y unas cuantas de monedas, y cuando estaba borracho, el sentir de sus cosas era una maravilla. Pobre payaso del mundo, cantando por esa guirilla. Grita, grita para que se expusen tus penas, los cuatro vientos, llora con tus martinetes, y me cortan con el pie, que yo pago tus dolores, aunque sea con quino peleón. Llora, llorame por la soleja, que aquí tiene un hermano, que va a demostrarle al mundo con todo el descaro, que conoce con detalle el grito de dolor de gitano. ...de esta comparsa que ya saben el año pasado estuvieron en semifinales con Buenas Nuevas, estos flamencos que han hecho referencia precisamente a su origen, supuesto, claro. Claro, en esa peña tauroflamenca en la que ellos forman parte, y muy bien que han descrito, a ese cantador anónimo, y quizás no tan anónimo incluso de aquellos años 40, 50, que, como ellos bien dicen, por un plato de comida prácticamente se les contrataba. Afortunadamente para el cante y para el arte flamenco eso ha cambiado en un 100%, y hoy día el arte flamenco se pasea por el mundo entero con la cotización que se merece, una joya musical como es el arte flamenco, que, en fin, que despierta pasiones no solamente en España. Ra, 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 mi patria, señor mío, el buen bebedor destaca con su despertacate y su pala vacío, donde el alcohol acompaña, fiestas, cenas, unas charlas, En el bar con los amigos, fin del día en que me muera, me den un paso de vida En España los momentos de alegría y tormento tienen por destino una buena botella Cuando se va alguien querido, al llegar con la más bella Olé, las tardes del buen torneo, presedidas en una antigua taberna Esas noches de flamenco he querido con sabor a mar de penia Un vaso doble del púho, un jamón de patanera ¡De patanera! En mi tierra, de cultura santiseña, legado de nuestra historia Aquí el perdón y el pecado, se van llevando en la mano En un calijo, una copa, eres padre del diálogo y de los contratos entre los cabales Que cuando te dan la mano, es difícil que te falles Venga, y que ahora unos niñatos con tonterías no me vengan Comparando botellonas, con costumbres de mi tierra Y un borracho de bodega, por la calle no vomitarás Fuera, que yo al bolito en mi casa, soy un tío tranquilo Que no orina en la esquina, ni amarga al vecino Y encima por vuestra culpa, por la noche no puedo comprar vino Se da la circunstancia de que canta, no sé si lo habéis comentado A lo mejor sí, con una copa de vino en la mano Que nos gusta a nosotros esta bendita, esta andaluza con su ambientito, ¿verdad? Que hay además una entriana, por cierto, a la que me llevó hace dos o tres meses el profesor Velascus Ah, el profesor Velascus Pacterio Y además llevaba, por cierto, la cazadora esa que es Pacharla Pero claro, como yo estaba en su territorio, pues... ¿Qué nos gusta con una borrachera en esas tabernitas de Andalucía? Una tapita de rabo de toro Un saludo a Jaime, que sabe enseñar muy bien y con mucho cariño la ciudad de Sevilla A ver si le vemos pronto por aquí, por su segunda ciudad de adopción Sí, estuve aquí el otro día, ya te contaré ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Que tengo theyzurada de alquilado! ¡Ja, ja, ja! 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 Nuestros días por carnavales, aquí en España existe una norma y es dedicarlo a un cumpleaquiñones. Que siempre, cualquier milagrimogénito se cansa, como yo quiero romper una lanza para borrear y de su comparsa. Él siempre ha sido un fe a su autor y eso está muy claro, si no tú miras todos sus premios que están ahí. Y es que la gente se pasa allá, como ellos con esto pues lo han perdido todo el respeto y yo creo que eso no fue así. A pesar de que no copio el disco de los carteros, no siempre con los ojos que ahora mismo estoy yo cayendo. Que eres tú muy triste, si eso lo reconozco, soy un purista que presume de dinero en la barra de un cormao. Un entendido, conservador de lo bueno y un mecena flamencao. Los dos cumples de esta comparsa que nos llega desde Barbate, Los Entendidos se llama... Que de grandes premios, un primero incluso en el 84 con Filo Andaluz, ustedes lo recordarán todos los andaluces. Esa gran comparsa de Barbate que venía con Manolo Baro, ese señor de barba blanca. Ahí está viendo a sus discípulos, esta comparsa barbateña que también lo hizo el año pasado y que también lo está haciendo este año. Con este tipo de... en fin, que encarna ese personaje que se ven por todas las tabernas de la Baja Andalucía e incluso de la Andalucía Oriental, ¿verdad? Ese personaje es aviondo, flamencón y con la hechura de artista. Ellos lo han definido muy bien en el estribillo. ¿Tú tienes algo de flamencón? A mí me ha gustado flamenco mucho. Si alguna vez vienes acá en buscando un rinconcito con tipismo y sal de cabeza, donde se funda el cante con la tonelía, donde te hablan de coplas, copas de vino, incluso copillas de carenaval. MECLANDO LOS FLAMENTOS CON LOS TAURINOS Donde se paga la copa y el grato de charla, aprendiendo a saber popular, aunque se tengan en cuenta las clases sociales. Donde todo el mundo desciende, de don vengañito o don culadito de tal, de aquí se opina de todo, porque de todo se sabe. Aquí hasta el vino es de oro, está cerrado el tesoro, en unos grandes barriles, corriendo soleras, y no hace falta dinero, porque aquí hay personas, apellido, apellido, linaje, categoría, papagás, la convida entera. Así que está usted en el sitio indicado, y en un momentito le puedo explicar, un poquito de todo. Si usted aquí se queda, salgo a la calle por la mañana, poco antes del mediodía, compro mi diario y mi tabaco, y vivo a la taberna a ver cómo pasa la vida. Ponme, Manuel, mi copa de pío, ese dulce y oloroso del quintre, no mi patuero, que es el que mejor viene, palpalada y el vientre, que los calomas fuertes, se deben beber luego. Y el vino no es de una ciencia cualquiera, que tiene una doctrina singular. Para los niños y las mujeres, vino dulce que no sea peleón, porque el fin y la manzanilla me la bebo yo. Vino, luminoso, generoso y peculiar, dulce, compañero, de la fiesta del lugar. Y si usted quiere aprender su pelo, que te caí, si le tengo que enseñar que otra persona no hay, que pueda explicar que yo he comprado, para que se va a caír, canta a la alegría que caí. Y le trajeron la farquilla, ay, que venían desenfrenando, ay, le trajeron la farquilla, y así como si va a entrenar todo de la sal de la bahía. Y hasta que encontró su casa en el bar barrio Santa María. Resultando los caminos de los fracos, como los cantes de la vuelta y de los puertos, y se ha picado el agüita del mar de Jairín, y repartiendo salen donde no hay, donde no hay. ¿Qué razón tenías lo que te llamabas? Genio del flamenco y el cante de rabia. Fueron tantos años cantando tu copla, apoyado en el baile de la faraona. Copla tan hermosa como el firmamento que tú pregonabas a los cuatro vientos. ¿Quién le puso salvahora? Allá la niña de fuego y el fabrico en su garganta cantando caracolero. El cante ya no es el cante, la sombra ya se perdió, y es que tú fuiste el más grande, con Manolo Caracol. Romero, que suene tu cante, Manolo, que baile de nuevo la lola. Te quiero escuchar tus queridos, grandes como templo, haciendo ese cante de la salvahora. Romero al tendío con su capotillo grana. Sale Romero al tendío, torea como te dé la gana, porque yo me voy servido y vuelvo a ver el tema de mañana. Y es que con tu última fecha, cuando abres tu capote, nadie te puede igualar. Y así te ocurre en mi vida, siempre con el mismo cuento, siempre con el mismo cuento. Lo más viejo y lo más puro, y además lo más perfecto, y además lo más perfecto. No podéis marchar tranquilo, las copas ya están pagadas, las copas ya están pagadas, y un hombre con mi abredido, nunca falta su palabra, nunca falta su palabra. Mientras flambe y cortoneo, entre copas y cargadas, que copas y cargadas, hay que hablar en el mismo sitio, otra copa y otra charla, otra copa y otra charla, otra copa y otra charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!